Están compitiendo con Mauricio Báez, Huellas del Siglo, un grupo un tanto difícil, pero ustedes ahora ubicándose en el segundo lugar, el año pasado no pudieron avanzar a las finales. La meta de este año, ¿cuál es de los Prados? Terminamos los semifinales del año pasado, este año estoy poniendo a la mente a los jugadores que hay que terminar semifinales o los campeones, pero los finales que queremos ir. Háblanos de tu tiro de tres en el día de hoy, fue muy certero, es un arma que has venido utilizando desde el año pasado, pero este año te vemos más certero detrás del arco. Tú sabes, yo me estoy concentrando más con un tiro de tres, yo quiero ser, tú sabes, si puedo penetrar, penetro, si tengo tres, lo que me dé la defensa, eso es lo que voy a coger. Elvin, partido hoy bien interesante, por poco se les va de la mano, háblanos de este encuentro. Bueno, como digo, primeramente, gracias a Dios, que es el único que nos da la fuerza para seguir batallando. A los primeros, estábamos muy así, pasivos, pero la defensa siempre tuvo el juego ahí, 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 en que al último minuto ellos querían coger el juego, pero apretamos más y lo logramos, salimos por la puerta grande. Háblanos de tu defensa, vimos tu agresividad y determinación yendo al canasto en el día de hoy. Bueno, eso es un rol que yo siempre traigo, desde la primera selección que hice, que fue la O-17, vengo defendiendo y todo mi año siempre sigo mejorándola más para cuando haya hombre que la esté metiendo del otro contrario, frenarlo y tratar de hacer mi ofensiva, como es lo que se me hace dentro del juego, que es atacar, atacar. Y nada, me funcionó hoy, ataqué muy bien y incentejo al canasto, que le fueron clave al Club Los Prados. Bueno, primeramente nos pusieron un grupo muy fuerte, pero ahora mismo estamos 2-1, que no logramos el primero por causa que causó en el juego. Y nada, estamos ahora 2-1 y a buscarle otro juego para seguir ganando y darle la victoria a Los Prados. ¡Gracias!